¿Qué es lo que hay detrás de este proyecto? En los últimos años hubo una fenomenal desinversión en lo que es el desarrollo habitacional en todo nuestro país. El déficit habitacional crece día a día, año tras año, señor Presidente. Han depositado este derecho constitucional en el sector privado, en los bancos. Y el Estado Nacional es el responsable moral de la estafa que hay a los créditos hipotecarios en UBA en todo nuestro país. Prometieron hambre cero y hay una emergencia alimentaria. Prometieron viviendas dignas y el déficit habitacional crece día a día. Prometieron agua potable y cloacas y eso no sucedió. Y acá un reclamo. Misiones es la provincia más joven de nuestro país. Todos los años se demandan nuevas viviendas o poder acceder a un alquiler que sea digno. Y acá reclamo. La provincia de Misiones de cada 100 pesos que manda el Gobierno Nacional, en coparticipación solamente recibimos 33 pesos. Esto es un problema estructural que en forma urgente tenemos que resolverlo. Más allá de la justa ley que estamos por sancionar en este día tan importante. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.